El Día Nacional de la Donación de Órganos que después de un trasplante recibió la bienvenida de un hijo al que le puso Dante y desde ese entonces en INCUCA y bueno tantas organizaciones y tanta gente que está involucrada en el tema hace conciencia y la concientización que es tan importante para la donación de órganos y nosotros hacemos eco a eso y ya hace bastante tiempo vivimos un acto muy emotivo con menciones a personas que pasaron por una lucha que terminó lamentablemente pero bueno le dimos a sus familiares algo lindo para recordarlos porque fueron luchadores de la vida también estuvimos con la presencia de pacientes trasplantados que también recibieron una mención a la vida por haber recibido un órgano trasplantado así que siempre generamos este tipo de actividades y de cosas porque creo que involucran y suman muchísimo a la concientización y a las charlas que siempre venimos desarrollando ya hace ya bastante tiempo y yo como paciente también que me involucra muchísimo este tema ya hace bastante tiempo del año 99 que yo esto era ajeno totalmente hasta que me pasó creo que uno tiene que estar de este lado de la vereda para darte cuenta muchísimas cosas y bueno eso es lo que me pasó a mí y lo sigo marcando siempre cada vez que doy una charla si me han ido muchísimos compañeros que han luchado lo recalco porque son personas que estuvieron siempre al lado mío y algunas estuvieron con vos haciéndote una nota y lamentablemente la pandemia se los llevó y capaz que en ese momento causó un poco de tristeza pero hay que levantarse porque hay más personas que tienen que seguir luchando que hay personas que tienen que seguir teniendo ese llamado ansiado operativo de vida de esa segunda oportunidad y bueno yo por esas personas y por mí porque yo también lo necesito es seguir concientizando, seguir trabajando mancomunadamente con asociaciones civiles, con el Estado provincial, con el Estado municipal y bueno con todas esas personas que se quieran sumar para concientizar más en un mes tan especial como fue el 30 de mayo Aquella mujer que dio origen a la fecha que ayer celebramos, ¿de qué había sido transplantada? Hepática, 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 recibió un trasplante hepático y bueno a honor a ese trasplante tuvo su primer hijo y él le puso Dante y bueno y de ahí nosotros como te decía recién surgieron cantidades de experiencias de vida cantidades de situaciones que uno va conociendo en este transitar y yo estoy llenísimo de historias que algunas han sido positivas, alentadoras y hay otras que no, pero bueno como te decía recién es cuestión de levantarse, de seguir luchando y esperar que algún día llegue ese llamado operativo como está llegando porque sabemos que tenemos una ley sabemos que esa ley está dando frutos que la decisión es cada vez más acertada a través de esa ley Justina la 27.447 que creo que desde el 2018 al 2024 en lo que es números a nivel nacional ha disminuido esa lista interminable de 12.000 casi personas a 7.000 personas creo que es un número que ha cambiado para mí Ese es el número de la lista de espera nacional Hoy en día 7.000 casi 7.046 personas más o menos son las que están necesitando un trasplante de órgano y tejido Los operativos son muy frecuentes el más que se da es el de riñón obviamente, sabemos los órganos que se pueden donar en vida sabemos los órganos en lo que es cadavérico Acá Chubut hay pacientes que necesitan estar en una lista de emergencia nacional eso yo lo voy a discutir con quien sea porque yo lo vivo ahí adentro de ese centro de diálisis y hay personas que sí o sí tendrían que estar en una lista de la INCUCAI a nivel nacional como emergencia porque los ves y van con lo último y yo sé que ellos están ahí y ya no quieren saber más nada y uno trata ese aliento, ese empuje de sacarlos un poquito de lo habitual de esa semana tan rara que tenemos nosotros de esas cuatro horas que esa maquinita como siempre yo le digo la despachadora de nafta nos cambia nos elimina las toxinas, nos saca el líquido pero nos sigue manteniendo con vida y lamentablemente eso es lo transitorio que tenemos nosotros hasta poder lograr un trasplante con un donante cadavérico o relacionado a vivo pero bueno, son situaciones que uno ve ahí adentro que les causa un poquito de de emoción, de bronca y también a veces de emoción para bien porque hay personas que gracias a Dios han recibido un trasplante a través de un operativo sino a través de un donante relacionado a vivo y bueno, eso también creo que a uno también lo sienta de fuerza de decir, bueno, bueno, si a él le tocó a mí también me va a tocar y no perder la esperanza Claro, confiar en ese momento sin dudas Hablaste de la ley Justina, Jorge estamos todavía en un proceso de toma de conciencia de qué significa esa ley porque la ley Justina vino a dar vuelta a la historia a lo que venía a suceder Totalmente, de la ley que teníamos la 24.193 del donante presunto a tener una nueva ley modificada por estos grandes papás de esta chiquita Agustina Locané que creo que dieron vuelta como vos decís, Madru todo y para bien creo que está resultando está resultando yo sé que hay situaciones pequeñas situaciones de familiares que debe ser y hay que ponerse en esa piel cuando tienen a un integrante de una familia en una terapia a punto de morir o que los médicos están haciendo hasta lo imposible pero hay un coordinador hospitalario que ya lo está trabajando y le está explicando la situación que van a hacer hasta lo imposible de que esa persona de que ese integrante de esa familia sea quien sea pueda seguir viviendo pero a la vez le están adelantando que si no puede ser posible todo eso esos órganos de esa persona que puedan seguir estando en otras personas para que puedan seguir viviendo es una tarea muy fuerte muy muy alentadora también de parte del médico que tiene que tomar en ese momento con la familia más en una situación así pero se está dando se está dando y es mínimo los que pueden llegar a decir que no por eso tenemos que tratar de en lo que es las charlas en los eventos en el lugar en donde estemos con una mesita ser claros en una pregunta en una respuesta y que todos siempre digamos lo mismo no digamos cosas diferentes porque si no eso a las personas las como que las mareas las confundís y ahí viene el tema de los de las redes sociales que se manejan mal el tráfico de órganos de la tráfico blanca o con vidrios polarizados todo el mito todos esos mitos que siempre van a estar igual la película siempre van a estar pero ahora con la ley justina o sea todos somos donantes a no ser que digamos lo contrario que injerencia tiene la familia en el ejemplo que dabas recién un caso extremo un final prontamente anunciado prevalece la decisión de la persona o la familia tiene algún tipo de injerencia esa esa es la 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 incógnita o tratar de que siempre es importantísimo hablarlo en la familia todo el tema de la donación de órganos ya sea en un desayuno en un almuerzo en una cena hablemos de la donación de órganos cosa que todos sepamos esto piensa mi hijo este piensa mi papá mi abuelo sabemos las decisiones que el día de mañana surge algo esto ya se habló el consentimiento hay que respetarlo la ley hay que respetarla no he pasado por una situación así no me he enterado de algo como vos me lo estás preguntando pero la idea es esa Amaru que se hable primero y que cuando pase algo dramático algo trágico como puede pasar que la decisión de esa familia sea positiva que esa decisión no dude no no si si me acuerdo que mi hijo mi esposo me dijo que esos órganos puedan servir o que puedan ayudar a prolongar y la vida de otras personas que no sea un debate y más angustia en un momento ya de tanto dolor exactamente una de las pocas leyes nacionales que tenemos nosotros con esta ley y Justina creo que está resultando muchísimo en lo que es distribución de órganos de tejido y eso es lo bueno seguir seguir trabajando y no perder la esperanza que bueno que siempre esa lista la de Chubut que son casi 100 personas como decía la doctora Karen que están a la espera de un trasplante de riñón que están en un proceso en un comienzo y no contemos todavía los que están por a punto de inscribirse que también son nuevos que esa es otra de las cosas que también se ven ahí en el centro de diálisis ingresa mucha gente joven o no nos cuidamos o fue la pandemia se llama la atención eso si la pandemia el consumo de sal que eso es algo clásico y uno ya lo tiene que saber cómo implementarlo en las comidas en las familias y un montón de factores de riesgo que llevan a la insuficiencia renal que es la más crónica la más frecuente el sedentarismo la hipertensión la diabetes son muchos factores de riesgo y que es una enfermedad muy silenciosa insistir con la vida saludable un poco como nuestro programa ¿no? pequeños grandes hábitos totalmente tener una vida saludable hidratarte bien tu riñoncito los tres litros de agua que te corresponden como una persona normal por día caminar que es tan saludable cuidarse y que el riñón no avisa el riñón es silencioso no avisa estar atento ir al médico siempre un control no viene mal siempre está bueno tener una creatinina un hematocrito estable con los valores normales pero a veces uno capaz que se acuerda tarde y después vienen los problemas recién le mencionaste a la doctora Karen Godio que hace poquito la tuvimos acá también ella es la referente del CUCAY también confiar y acompañar el profesionalismo de nuestros médicos ¿no? sin ello sin ello no haríamos nada y todos los involucrados en el proceso de ablación que es realmente un trabajo enorme y de horas sin descansar es digno de destacar porque como decía la doctora Karen que es una movida terrible que se hace de la gente del INCUAY que viene con todos los profesionales de los médicos porque acá lo que se hace de ablación son los riñones y si es una ablación multiorgánica tienen que venir más médicos más profesionales y el INCUAY tiene terrible la verdad es admirable para aplaudir y ojalá que acá hace mucho no se da una ablación multiorgánica pero bueno la vez que se hizo fue terrible y bueno los órganos fueron todos distribuidos obviamente tuvo también prioridad la provincia como tiene que ser porque a veces también se dice no porque se hace campañas de donaciones de concientización pero Chubut pero Chubut porque lo vivo yo como paciente porque me lo han contado pacientes y yo trato ahí viste yo estoy al medio están las prioridades pero también la compatibilidad que no es tan sencilla que no es sencillo la cavidad el tiempo de espera son muchos factores que mañana te le ha de dar un riñón a Jorgito no, no, no es así no es así por eso hay cosas que a veces a las personas hay que tratar que entiendan de explicarle y que no lo tomen tan a mal que esto siempre llega hay que tener paciencia pero siempre llega hace cuántos años en tu espera Jorge bueno después del trasplante como vos sabés mi historia llevo del 2013 a la actualidad casi 13, 14 años no, menos 10 años esperando mi segundo trasplante de riñón nada como te decía y como les digo a todos mi cable a tierra es esto concientizar tener cositas ahí de historias que voy conociendo y que me voy sumando y que voy trabajando y me ayuda me ayuda a seguir aprendiendo a seguir ayudando como me gusta a mí y tengo como siempre digo tengo la camiseta de lo que es salud y me gusta y me gusta mucho y lo voy a seguir haciendo hasta que Dios me diga hasta acá Jorgito la camiseta de la vida en la espera y generando este mensaje totalmente me gusta amo lo que hago me encanta ahora más que nada estoy en la Secretaría de Salud me han dado la oportunidad de poder seguir haciendo esto y eso me va a seguir abriendo puertas para poder seguir ofreciendo mi ayuda y bueno y desde la Secretaría ni más ni menos nos hacemos eco del día nacional todos los días del año todos los días del año gracias Jorge gracias a vos Maru gracias